En el video de hoy jugaremos Minecraft, pero... nos enfrentaremos a esta cosa. Tal vez ya hayas escuchado algo del Wither Storm. Básicamente es un Wither con poderes ilimitados. Pero hoy no hablaremos del Wither Storm, sino del Ender Storm. Un monstruo interdimensional con muchos ojos, un cerebro morado y muchísimo poder. Ah, y además puede invocar un montón de diferentes tipos de Endermans y monstruos muy feos. Ah, y encima escapó de Lent para venir a destruir el mundo. Pero bueno, la leyenda dice que unos guerreros fuertes, inteligentes y guapos podrán derrotar a este monstruo. Pero ellos no pudieron venir, así que llegamos nosotros. Un mexicano, un perro, un ancianito y un fantasma. Ahora sí, comenta un emoji de corazón morado y deja tu like. Si llegan a 100.000 likes, puede que nos enfrentemos en otro video al Wither Storm. También quisiera que se suscriban para llegar a los 10 millones de suscriptores este año. Y ya está, bienvenidos. Chicos, espero que estén preparados porque el día de hoy... ¿Por qué caminan así? Porque es divertido. Bueno, el día de hoy los he traído una cosa muy épica, muy peligrosa y no se peguen. Porque vamos a enfrentarnos al Ender Storm. Es un bicho que está devorando nuestro planeta, ¿vale? ¿Qué es eso tú? Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Es un bicho amigable. ¿Y Pancracio? ¿Pancracio? Pancracio. Escondido, escondido. Pancracio. Nunca me ocurre. Un controlado, escondido. ¿Estás aquí? Ay, desgraciado. Mira, 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 síganme, síganme. Aquí arriba la derecha vemos que el objetivo dice comprueba lo que está pasando afuera, ¿vale? Por aquí tenemos la salida con una luz toda épica y bonita. Vamos a morir, chicos. ¡Ábrete, sésamo! ¿Eh, what? ¿Apareció? Sí. Un emo. Un emo. Vale. Habla con el misterioso aldeano emo. Ok, ¿qué pasó, mi amor? Dice, la puerta de entrada al fin está siendo atravesada desde el otro lado. Han surgido monstruos que causan estragos y destruyen nuestro pueblo. Habla de nosotros. Debes seguir adelante y encontrar el arma legendaria antes de que traigan la muerte al resto del mundo. Vale, chavales. Espero que hayan escuchado la misión. Ahora, no, hay que matar a la bestia. Por aquí estaba, aquí atrás de este árbol. ¿Dónde estás, maldito? Acabo de ver un pollo, güey. ¿Cuál bestia? ¿Cuál bestia? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¡A la madre! Están apareciendo un montón de bichos, güey. ¡Son clas watch, hermano! ¡Es la endoblade! ¡Esos son los invasores! ¿No éramos nosotros? ¡Ataquen! ¡Eso! ¡Corre como Naruto, ese güey! ¡A la madre! ¡Pícale liga, pícale liga! ¡Desgraciado! ¡Ah! ¡Me está tronando el culero! Ahí está, me dio una manzana. Muy amable. ¿Qué hace? ¡Ese güey tiene granos en la espalda! ¡Se los pocho, se los pocho, se los pocho! ¡Ahí! ¡Sumbió! ¿Quién es pocho? ¿Quién es pocho? ¿Que mi poncho? Mi poncho está chido. ¡Ay, se abrió esa puerta! ¡A la madre! ¡A lo! ¡Eh, al día nuevo! ¡Y una espada! A ver, uh... ¡No, carnal! ¡No te tocaba, chavo! ¡No desayuno, hermano! ¡No! ¡Cómele, cómele, 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 papi! De seguro se enfrentó al bicho con el que vamos a pelear. ¡Vale! Deja agarro la espada mágica. Vale, muchas gracias. ¡Yo también la tengo! Se escuchó como una música épica cuando la agarré. Vale, ¿tú qué dices, carnal? Dice... Esta espada es capaz de infligir mucho más daño contra los enemigos lamentables. Apurarse el tiempo de la escena maneja la espada. ¡Corre! 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 ¡Sáquate, sáquate, sáquate el hígado! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Tú también! ¡Hay un Enderman normal! ¡Eh, qué haces ese! Vale, espérate, ¿qué hace la espada? No sé. Está en inglés, pero bueno, a ver. Eh, click, shift... ¡Me mataron! Bueno, hay una animación. Está pasando algo. Están saliendo más bichitos. ¿Qué es eso? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el monstruo! ¡Es el jefe! Ah, no, ese no es. Pero es parecido. Ni tan impresionante. Nuestra espada nos permite como dar un salto, ¿eh? Coge la obra del vacío encantada del pedestal. Ah, pues ya la tenemos. Vale, sí, sí. Cuando das clic derecho, mira... Como que saltas y vuelas. Trampa a tu mamá. Vale, vamos por acá, hermano. Tenemos que matar a todos los... ¡Eh, hay un bicho aquí atorado! ¡Mata al bicho! ¡Uh! Ya no. Yo también. ¡Ah! ¡Ah! Oigan, ¿y dónde está el jefezote ese gigante? ¡Está aquí arriba! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Me acabo de acostar en una cama. Espérense. ¡Ahí te voy, Witherstorm! No, 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 Witherstorm. Es Enderstorm este. Es parecido. ¿Dónde está el desgraciado? Acá, afuera. Acá, mira. Oigan, ¿ya vieron los ojos que están ahí en los pedestales? ¡Preparate, che! Hay como un... En lugar de los cristales de len normales, hay como unos ojos mirándonos. ¡Mate la madre! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Escupe, escupe! ¡Muere! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Eso la buena es muy burla! ¡Madre, mi rato como ha volado! ¿Ves? Por eso soy el capitán del equipo. Soy el más fuerte. ¿En qué momento? ¿Ves? ¿Quién lo decidió? Eh, yo. ¡Ah! ¿Ese güey por qué te hay ropa así? ¿Qué ropa? ¿Por qué tienes eso? ¡Mírate! ¡Ah! Es que mira, es que me dieron un objeto, este de aquí, y si le das clic derecho, se pone una armadura. ¡Yo no lo tengo! ¡Dámelo! ¿Estás hablando de este objeto, hermano? ¡Oh! A ver. ¿Listo? A ver. ¡Ay, sí! ¡Ay! Ahora devuélvemelo, por favor. Pechera de héroe, casco de... No, no te lo voy a dar. Mío. ¡Ay, te fracaste, papá! ¡Voy a matar a Dani, eh! Me dio también una manzana dorada, y me dio carne, bloca, berro, ¿ok? Y... Entonces, basura. Ok, estoy listo para pelear contra... ¡Eh, por acá, por acá, por acá! ¡Para acá, en línea renta! Tengo una pregunta. ¿Puedo explotar esa madre con un arco? ¿Así? No, creo que no. Se intentó. ¡Ay, espérate, aquí hay flechas! ¡Un segundo, un segundo! Me la robo al rato, al rato. ¡A la madre! ¡Eh, chicos! ¡Ábrate, chicos! ¡No! ¡No, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo! ¡No! ¡Aquí va a ir al final! ¡Me está pegando! ¡Mátalos a ustedes! ¡Yo como su capitán les ordeno trabajar! ¡Pero, no, no! Aquí voy a acomodar mis cosas. Voy a tomarme esta poción de velocidad. ¡Atene al capitán! ¡Ecuérenlo! Poción de fuerza y velocidad. Ahí está, ya, ya. Estoy rico. ¡Ataque! ¡Venga, mira, mira! Al final hay algo extraño. Mira, acá. ¡Técate, hipocresio! Vale, ¿y aquí esto? ¡Perro, martillo! ¡Un martillo de... Dice, mazo encantado de Ender. A ver, ¿qué hace? ¡Oh! ¡Alta ahí! ¡A la ma... ¡Eh! ¡Es que... ¡Oye, está bueno, eh! Oye, está rico, eh. Y si hay que ir hecho, ¿qué hace? ¡Ah, es como el martillo de Thor, güey! ¡Lo avienta, mira! ¡Oh! ¡Aprendecesaste la cara, baboso! ¡Carajo! ¡Eh, qué hiciste! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Yo no hice nada. ¡Eh, vamos a irnos a LED, chavales! ¡Aquí va todo el portal, hermano! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la bestia! ¿Quién viene? ¡Ah, no! ¡Yo en China! Creo que la bestia viene hacia acá, eh. ¡Es el Ender Storm, hermano! ¡Tome una A! ¡Ahí está! ¡Mira, Ender Storm, hermano! ¡Ahí está! ¡Ataquenle! ¡Mátenlo! ¡Borran! ¡Piquen el cerebro, piquen el cerebro, hermano! ¡Ay, no hay esqueletos, bye! ¡Ya tengo el kit de suministros de nuevo! ¡Eh! Oye, eso parece luces de fiesta, hermano. ¿Qué pedo con las luces verdes? ¿Y el monstruo? ¡Ataquen al bicho! ¡Montá! ¡Lancenle el martillo! ¿Cómo que ataquen? ¡Pacracio! Yo estoy atacando, yo estoy atacando. ¡Te estás haciendo huevo, Pacracio! ¡Montá! 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 ¡Está allá arriba volando! ¡Montá! 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 ¡Montá el bicho! ¡Está arriba, arriba, arriba de nosotros! ¡Es que se mueve mucho, hermano! ¡No es justo! Espérate, muerte, muerte. Hay un montón de bichitos pequeños que me están jodiendo. Vale, mátenlos, mátenlos, mátenlos. ¡Ahí está! ¡Montá, mátenlos! ¡Ahora sí! ¡Por el poder del martillito, toma! Creo que le di. No sé. ¡Ahora sí! ¡Por el poder del martillo! Cuando lo golpeamos, suba... ¡Ay, me quemó! ¡Me estoy quemando! ¡Ontá golpe! ¡Échenme agua! ¡Pégale, pégale con el martillo! ¡Montá! ¡Échenme agua, por fi! ¡Me están pegando a mí! Vale, ¿qué tengo aquí? Tengo un libro. ¡Ay, me estoy muriendo! ¡Léelo! Tengo un libro que dice Atlas de Tormentas. Ah, vale, es para buscarlo, da igual. ¿Qué hará este? Ah, ¿dónde está? Está acá, está aquí. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Están unos desgraciados aquí. Ahí está. Tú también. ¡Es la madre, amigo! ¡Ah, ahí está el bicho! ¡Puelen! ¡Eh, viene para mí! ¡Martillazo! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Tengo una perla de este! ¡Eh, no! ¿Le di? ¿Tienes una perla? Pues úsala. ¡Está escapando, ¿no? ¡Eh, espérate! ¡Salgamos de la ciudad! A lo mejor es más fácil matarlo acá afuera. ¿Montá? Ahí sí. ¡Uy, no! Creo que volvió a hablar con la araña que está aquí. A ver, yo estoy aquí con alguien afuera. ¿Quién de esto? ¡Uy, no! ¡Soy yo! ¡Eh, compa, gracias afuera! ¡Aguas! ¿Dónde está? ¡Está ahí, está ahí! ¡No está siguiendo! ¡No está siguiendo! ¡Vale, vamos a tomar la poción de fuerza! ¡Está utilizado! ¡Desde aquí arriba le doy! Vale, acomodo, acomodo esto. ¡Dale, dale, dale! Creo que se acaba de ir, ¿eh? No, está aquí, está aquí afuera, está aquí afuera. Lugar con el arco yo creo, ¿no? ¡Eh, eh, con el arco con el martillo le damos! ¡Pero por qué se está ocupando el coque! ¡Pum, ¿qué en eso se trata, mano? ¡Eh, ese coche se come el monto! ¡Eh, va a explotar, va a explotar! ¿Ah, what? ¡Ay, se explotó! ¡Vale, cuando cambamos! Cada vez que le bajamos la vida y la barra de vida, como que cambia de fase y se hace más fuerte, ¿eh? ¡Tiene la raíz desde abajo! ¡Pinche aldeano que está aquí molestándome! ¡Muere! Pero de momento está fácil. ¿De momento fácil como la de la mamá de Dani? ¡No! ¡Yo sí! Vale, a ver, aquí está, le voy a tirar rayos a este güey. ¡Toma, desgraciado! ¡A la madre no! ¡Es tan enorme esta madre! Gracias. ¡Gracias! ¡Está redonde! ¡Eh, está convirtiendo el suelo en bloques de lente, ¿eh? ¿Ya vieron? Aquí como... ¡Esta vez se lo está chupando! ¡Maldito asqueroso! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Ay, aviéntenle más! ¡Aviéntenle más! ¡Ve, te lo hacen rayos, a mí imbécil! ¡Nos hizo algo! ¡Tenemos nuevas armas! ¡Oh, se llama Extremos del vacío! ¡Extremos del vacío dual encantado! ¡Qué nombre tan largo! ¡A la madre, mira! ¡Esta bueno, eh! ¡Eh, está lanzando rayos el maldito, eh! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ope! ¡Miren! ¡Recarga, recarga las agas estas! ¡Vamos a meter un rayo! Cuando doy clic derecho no hace nada. ¡Ah, mira, sí, lanza como un rayo, güey! ¡No, sé que es que vale a los demás monstruos! A ver, ¿y si se lo aviento a él? ¿Si le baja mucho? ¡Ah, más o menos! ¡Toma! ¡Ay, no manches, lanzó pulgas! ¡Ah, la madre! ¡Mamá sí que lanzó pulgas! Está sacando bichitos voladores, güey. Hay que felicitarles, mamá. Voy a acomodar mi inventario. ¡Toma, Pancracio! Digo, Permon. ¡Toma, Permon! Este era tuyo, creo. Uno de estos, toma. Ahí tienes. ¡Ahí está muerto! Vale, me como la manzanita. Y ahora sí, chavales. ¡Ataquen! ¡Defiendan el planeta! ¡Ahí está! ¡Muere, muere! ¡No se muere! ¡Me está chupando! ¿Cómo? ¡Yo también quiero! ¡Me está chupando! ¡Me está llevando! ¡Aguas! Oye, ahora están volando bloques alrededor de él, güey. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Invocó un Wither! ¡Hay un Wither por ahí volando! ¡Focus al Wither, hermano! ¡Maten al Wither, hermano! ¡Maten al Wither, hermano! ¡Maten al Wither primero! ¡Aquí está! ¡Toma, rayitos, maldito Wither! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Ya murió? ¡Ya, ya está muerto, ya está muerto! ¡Me ha faltado, me ha faltado, me ha faltado otro! ¡A huevo! Todavía están volando bichitos por ahí, ¿eh? ¡Me chupas! ¡No, se lo está chupando! ¡Más gracias! ¡Ah, cabrón! ¡Me está chupando igual a mí! ¡No, no te lleves a mi amigo! ¡Te voy a matar, Dani, por aquí no te lleve! ¡Ah, fuchero, ese malo! ¡Matenlo, matenlo, matenlo! ¡Pon el poder del martillito! ¡Toma! ¡Mantillazo en la mano! Creo que el martillo es lo que más le baja, ¿eh? ¡Toma! Con los rayos, cuando le conectan los rayos en el cuerpo, le baja un montón. ¡Hay otro Wither! ¡La madre, la madre, la madre, la madre, la madre! ¡Madre! ¡Hay muchos rayos! ¡Déjame, chupame, desgraciado! ¡No, igual Dani volando! ¡Suéltame, ratibunda! ¡Déjame, amiguito, por favor! ¡Ah, se fue! ¡Ahí sí, se fue! ¡Eh, chicos, tenemos otra arma! ¿Tenemos otra arma? Sí, 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 ¡Horínenlo, horínenlo! ¡What the fuck, el bastón le bajó un huevo, güey! Necesita baterías, ya no me sirve. ¡A mí sí, 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 sí! A ver, espérate, yo le bajo la siguiente barra. ¡Ah, se me bajó ya la batería! Espérate, bájenle esa barra de vida y la siguiente uso mi bastón. ¡Ah, está complicado! ¡Ustedes más, dentro, ya vengo! ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Es un super plan, confíen en mí. Ok, no confío en él. ¡Ah, qué tenés feo! ¡Eh, ese le bajó ya se está curando de noche, güey! ¡Muere, bicho! ¡Vale, voy a usar mi rayo verde! ¡Ocúmalo! ¡Toma, maldito! ¡Toma, desgraciado! ¡Disfruta mi rayo verde! ¡El mío está bien, disfrútalo! ¡Ay, güey, me está reventando, me está... ¡Ay, cabrón! ¡Me está aventando un montón de... ¡Ah! ¡Está explotando todo, güey! ¿Qué está haciendo pancras, güey? ¿Ya murió? Yo lo sigo viendo vivo. ¡Ay, casi me mata, güey! Casi me mata. ¿Murió, Dani? ¡Está molestando, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí hay un pollo aquí! ¡Madreza, viene, viene, chivo, viene, chivo! ¡Mira, está a la izquierda, la cuchilla esa! ¿Dónde? ¡Ay, no, yo voy a ver! ¡Ay, me saben tanto cosas! ¡Suéltalo! ¡Me acomodo esto rápido! ¡Ahí está! ¡Lo que viene, pero bueno, lo que viene, pero bueno! ¡Yo lo distraigo, si no! ¡Toma el maldito rayo asqueroso! ¡Me cagas al rayo! ¡Me cagas con el rayo! Creo que le estoy dando, creo que le estoy dando. ¡Ok, lo de, lo de, lo de! ¡Ah, la va, me está chupando! ¡Cuánta vida tiene ese bicho, hermano! Eh, voy a tirar el arco, que el arco... Bueno, lo voy a guardar aquí arriba, no sirve de nada. ¡What the fuck! Tengo pociones de sobra, eh. Amigo, le acaba de salir un tumor. ¡What! ¡Se multiplicó! ¡Exacto! ¡Salía como un tentáculo! ¡Ay, hay una cosa aquí con tentáculos! ¡Me entras tanto! Mesas de crafteo, mesas de crafteo, de seguro les va a ayudar muchísimo. ¿Seis mesas de crafteo? No, yo creo que hay que hacer más mesas de crafteo. A ver, lo van a hacer con el martillo. ¡Toma! ¡Oh, no! Ah, vale, este no aguanta mucho, este no aguanta mucho. ¡Toma, martillazo! ¡Con la otra, con la otra, con la otra! ¡A la madre! ¿Se fue? Mientras tanto... Hay que romper muchísimo más. Más madera. La, 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 la. La, 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 la. ¿A ver, el arco, el rayo? ¡Ah, no tengo energía con el rayo, con el poder! Vale, ahora sí, ahora sí. Vale, ¡muere, bicho! ¡Muere, mío! ¡Devúlvete de donde vienes! ¡Listo! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Vale, vale, ya murió su hijo. Creo que era su hijo. No sé qué era. ¡Muera los monstruos aurese! Oye, cada vez está más grandota, hermano. ¡Progreso, progreso, progreso! ¡Muere! ¡Cuál es el rayo, cuál es el rayo! ¿Y para qué hace cuándo va a volver, amigo? No, no sé, está preparando su super plan. Esas de crafteo, esas de crafteo son mi pasión. A ver, con esa madera yo creo que es más que suficiente. ¡Siete de madera! ¡Unas tres, cuatro, cinco, seis, siete, trece! ¡Trece mesas de crafteo! ¡Allá voy, chicos, allá voy! Yo lo estoy trazando con el poder del rayo, hermano. ¡Toma, maldito! Creo que la espada debe bajarlo un montón, ¿no? Creo que sí, pero a la hora yo lo voy aquí enfrente. ¡Estoy lleno de fuego, no veo nada! ¡Muere, maldito vito! ¡Muere, escucho! ¡Los rayos de aquí cayéndose! ¡Toma, toma, toma! ¡Es el key! ¡El key! ¡Siéntelo, siéntelo! ¡El key te preguntó! ¡Ese! ¡Toma, toma, toma! ¡El rayo! No, no, creo que la espada no la hace nada, ¿eh? A ver, con el martillazo. ¡Toma! ¡Martillazo en el cráneo, hermano! ¡Eh, vale, ya casi muere, ya casi muere, ya casi muere! ¡Rallo! ¡Mia! ¡Maquín! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, está brillando ahora! ¡Ay, eso! Creo que está evolucionando, hermano. ¡A la madre! Bajó una barra de vida. ¡Otra vez! ¿Alguien podría buscar a Pancracio, hermano? ¡Pancracio! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Dónde estás? ¡Aquí, debajo del bicho! ¿Eres tú? No, no, este sí, este sí. ¿Debajo del bicho? Sí. ¿Y cuál fue tu plan? ¡Del bicho Cristiano Ronaldo! ¡Cállate! ¡Ya traje las cosas de crafteo! ¡Pues usa tu plan para matarlo! ¿Qué? ¿Y qué vas a grabar con la mesa? ¡Muere! El mamón solo está poniendo mesas, güey. ¡Pancracio eres imbécil, no! Así el monstruo va a estar crafteando, se distrae y nosotros le decimos... ¡Ya! ¡Pancracio creo que esta madre no tiene ganas de craftear, hermano! ¡Toma tu rayo! ¡Muere, maldito bicho! ¡Toma! ¡Está matando, es el bicho! ¡Ese fue! ¡Ay, no, no se fue, que se muero! ¡Muere, apareció! Descubrimos algo, desbloqueamos algo, qué rico. ¡Ah, sí, lo que pasa! ¡Explosión Ender, güey! ¡Oh, se ve cool, eh! Esto me siento como Mega Man, güey. Es como una pistolita. Es como una mano rara, no sé. A ver, ¿dónde está el bicho? Lo voy a probar. ¡Ven aquí, maldito! Te voy a tirar estas cosas. ¡Toma! ¡Muere! ¡Oh, lanza como una bola rosada, eh! ¡Ay, tiene un tentaculote por ahí! ¡Toma! Creo que no le baja mucho. O a lo mejor es para estos bichos. ¿Será? Hace como una onda, güey. ¡Eh, está cambiando de fase! ¡Aguas! ¡Ahí siempre reviene! ¡Güey, me rompió la armadura! ¡Voy a usar la espadita! Ya, ya renové mi armadura. Ya está bien, no se preocupen por Moa. ¡Mátelo! ¡Vámonos en el rayo! ¡Ahí está! ¡Bueno, muerto! ¡Está cambiando de fase! ¡Está cambiando, está cambiando! ¡Cuidado! ¡Escóndanse! ¡Cúbranse! ¡Que no los toque! ¡Ay, Dios! ¡A la madre! ¡Qué maldito bicho! ¡Dale, viejo puerco! ¡Que se va derrotonando! ¡Ya no tengo pila! ¡Ya no tengo pila! ¡Va a cambiar! ¡Corran! 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 ¡Diferse! ¡Diferse! ¡No! ¡Y justo le dan 6 años! ¡Güey, ahora le está saliendo más cosas! Amigo, el otro me está peleando con el cara a cara, el férmon. Ya debe estar por morir, ¿no? Ya lo matamos un montón de veces. Vale, voy a usar el cañón este. ¡Hola, madre! ¡Todo a mi amor! Y todo gracias a mi super plan. ¡Mátelo! El plan no hizo nada, pa' que no se fue. Me subió el ánimo. Vale, déjame, acerco porque estos bloques me estorban. ¡Veamos! ¡Tienes un bicho atrás! ¡Súper rayo, hermano! ¡Mátole! ¡Deja, voy por el bicho! ¡Eso ve por Cristiano! Porque luego me mata. ¡Oh, Cristiano! ¡Eh! ¡Ale, que te voy! ¡Martillazo, no te voy! ¡Ay, no! ¡Ay, cabrón! Me bajó un montón. Vale, deja como manzana. ¡Vale, ahora sí! ¡El bicho tiene ingresión! ¡Martillazo, maldito! ¡No se va a deshurrar! ¡Toma! ¡Rayito! ¡Caía el agua! Pero creo que si los rayos le des bajar un huevo. ¡Vale, toma otro rayo! No le está afectando. Ahora toma cañones morados de lo que sea que sea esta cosa. ¡A los celos ya! ¡A, matelo! Le estoy disparando rayitos. ¡Martillazo! ¡Se va, se va! Creo. Ahora es más grande y más guapo. ¡Esta madre no dispara! ¡Ahí está! ¡El gravitón este! ¡Toma! ¡Maldito bicho! No hace nada este cañón morado, güey. ¡Sí, no hace nada! Tienes que pegarle a quemarropa casi, casi. ¡Malditos bichitos que están aquí! ¡Jode y jode! ¡Mátenlos, por favor! Dios mío. ¡Oh, mío! ¡Eso es muy complicado! ¡Le damos al bicho gran amor! ¡Me estoy golpeando, güey! Vale, espérate. ¿Cómo la manzanita? ¡Está grifeando todo! ¡Tiene como... Tiene como... Bueno, ya no. Tenía como una luz en la cara, ¿no? ¿Qué está pasando? ¡Como una luz verde! ¡Ay, cabrón! Creo que cada vez se hizo más... Sí. Está más grandote, güey. Me voy a tomar las pociones. ¿Tengo pociones? Ya no tengo pociones. ¿Qué pociones quiere? Yo tengo muchas. No, yo tengo... Ya tengo... ¡Ay, me sacó volando! Uy, llegué a un portal abandonado. A ver qué hay aquí. ¡Perro! ¡Armaduras de oro! Hermano, desde lejos se ve como un rayo morado sale del cielo. ¡Ahí te voy, bichito! ¡Muere! No llegué. No llegué. Aguante. ¡Muere! ¡Eso! ¡Hay que hacerle la del siu! ¡Mátenlo ya, rojo po! ¡El rayito verde, maldito! ¡Le estoy dando que me bajó! Pero no le baja nada. ¡Ya está a la mitad de vida! Oye, ¿hasta cuándo va a terminar este desgraciado? O no, lo mejor. Y si nos vamos a matar a la dragona, está más fácil. Ya ven, ¿cómo es por otro plan? ¡No, Pancracio! ¡No lo sé! Ya está gigante, hermano. Ya tiene que morir, ¿no? ¡Toma el poder del martillito! ¡Muere! ¡No, madre! Esta madre está bien maciza. Yo creo que ya debe estar a punto, güey. Porque está gigantísimo. ¡Eh, rayito, papi! ¡De abajo! ¡Toma, Pancracio! No me albures, güey. No me albures. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, espadazos! ¡Toma! ¡No, amigo! ¡Se ha traído atrás de su cuerpo! ¡El rayo verde no le hace mis costillas! ¡Pilas triple A para el bastón! ¡No me carga! ¡Pilas triple A para el bastón! ¡Se ya ni hicieron, Pancracio! ¡Ya tengo pie en mi bastoncito! ¡Déjase lo he hecho! ¡Ay, el bastón ya no le baja casi nada, güey! ¡No, no baja nada! Además que se cura el desgraciado. ¡Muere, bicho! ¡Toma, Martito! ¡Toma! Se curó toda la vida, güey. ¡No corran! ¡Ojo de la destrucción era su oportunidad! Coloca el ojo de la destrucción hacia abajo y deja que Ender Stone lo absorba. ¡Oigan, chicos! Pero tenemos otro inventario nuevo. Porque tenemos una cabeza de dragón resplandeciente. ¡Oh, la madre! ¡Estás en un hijo! ¡Una dragona! ¡El cielo resplandece en mi dragón! ¿Desapareció? ¡Ay, güey! Está en su fase final, ¿verdad, entonces? Sí, le puedo, le puedo, pero callo. ¿Qué si le hacemos daño? A ver, deja, coloco esto, ¿no? Dice ojo de destrucción. ¡Me caigo! ¡Me está chupando! ¡Me se chupó mi dragón! ¡Pero ponle loco rápido! ¡Voy, voy, voy! Decía que se lo coloque debajo. ¡Pónselo, pónselo! ¡Detente, por favor! ¡Te lo voy a colocar! ¡Ya te estamos ahora! ¡Eres una araña! ¡Ya estoy llegando! ¡Estoy yendo debajo de él! ¡Polo, polo, 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 polo! ¡Corre mucho! ¡Es que se está moviendo, güey! A ver, voy a saltar así y voy a ponerlo acá. ¡Toma! ¿Lo puse? ¡Aquí fuera demasiada vida! ¡Oh, oh! ¡Me chupa! ¡Me chupa! ¡No sé si lo puse! ¡Ahora sí lo puse! ¡Está pasando algo, creo! ¡Oh, está encendiéndose, güey! ¡Está chupando! ¡Creo que está chupando la tierra! ¡Está rompiendo el suelo esto! ¡Pero no veo que haga algo, eh! ¡Ni yo tampoco! No sé, ¿algo hará esto? ¡Está flotando, está flotando, está flotando! ¿Será que tiene que volar hacia él? No, sí, pero así va a llegar medio año. Sí, no, de mentes cómo les fue en 2023. ¡Ah, la madre está volviendo! ¡Se está volviendo Super Saiyan aquí, güey! ¡Pidan su deseo, pidan su deseo! ¡Atáquen su deseo! ¡De aquí va a salir Goku Super Saiyan 3! ¡En cualquier momento! ¡Esto va a ser épico, papus! Se supone que esto lo va a matar. ¿O tenemos que empujarlo o algo así? A ver, Pedro, voy a golpear. ¡Empújalo, empújalo, empújalo, empújalo! ¡Ay, toma, toma, toma! Creo que no, va a su ritmo. No, sí, va como quiere, güey. ¡Ya voy! Y se le avienta un martillo. ¡Ah! Creo que ahí va, eh. ¡Creo que ahí va, creo que ahí va! ¡Ahí va, se le está acercando! ¡Ahora sí va a morir! ¡Espero! ¡Se debe de ligárselo, por eso va a estar despacio! ¡No! Con muchas explosiones, a lo mejor sí lo va a matar, ¿no? Pero no le está bajando... ¡Ah, no, sí! ¡Le está bajando un huevo de vida! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya le está bajando un montón la...! ¡Hostia, ahora se está curando otra vez! ¡No entiendo qué está pasando! ¿Hacemos algo? ¡Sí, ya vengo, güey, por un super plan! ¡Ah, esa madre es que no va así! ¡Dios, bueno, para que no vaya bien! ¡Te lo vamos a perder todo, para que no vaya bien! ¡Ah, sí es cierto! ¡No, me lo vuelvo! ¡Tenemos el dragón, nada más! ¡What the fuck! ¡Eh, está perdiendo! ¡Ah, el bloque sí lo hizo! ¡No fue lo que yo, amigo! ¡Sí, sí, mío! ¿Lo mató? ¡Se murió ya! ¡Ah, mis ojos! No veo nada, chicos, también. ¡Ah, la madre! ¡Oh, está cayendo el bloque! ¡Se hizo de día! ¡Ahí va el bloque, ahí va el bloque! ¡Ya está oscuro! ¡Menos mal! ¡Acá está, acá está! ¡El plan de Madrid funcionó! ¡Güey! ¡La contuvimos aquí, creo, eh! ¡Esta cosa! ¡A ver! ¡Se quedó como brillando! Dice, lánzale una estrella bisal para volver a invocar al Ender... ¡No, ni Madrid, güey! ¿Y qué pido? ¡Lánzale una estrella! ¡No, no, no! ¡No le pongan la estrella, güey! ¡Nos costó un huevo por... ¡Está aquí, está aquí la estrella! ¡Ah, se puede agarrar la estrella! ¡Ponla, ponla! ¡No, no la pongan! ¡Desgraciadame lo que nos costó matarle! ¡Vale, bueno! ¡Espero que les haya gustado! ¡Puchi, puchi, pusa! ¡Vamos al universo! ¡Y ya! ¿No? ¡Vamos a tapar esto, tira! ¡Vamos a tapar esto para que nadie lo vaya a activar nunca más! ¡Exacto! ¡Oh, desgraciado! ¡No, ya vengo! ¡Voy por un super plan! ¡Poncracia, vámonos por tu super plan, güey! ¡Corre! ¡Ya! ¡Da igual, da igual! ¡Yo me voy por acá con la espada! ¡No, espéte, tengo la dragona! ¡Ahí está, vámonos, dragoncita! ¡Vámonos por el super plan de Pancracia a otro mundo! ¡Yo no quiero estar ahí con ese bicho! ¡Vámonos por el super plan de Pancracia!